Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Hoy estoy súper emocionada porque acaba de salir la nueva actualización de Avatar World, chicos, y os voy a estar leyendo todo lo que contiene. Por cierto, si veis la habitación un poquito diferente es porque estoy de mudanza, ¿vale, chicos? Ya os contaré todo detenidamente, así que se veis un poco extraños porque, bueno, poco a poco irá volviendo todo a la normalidad. Pero bueno, chicos, vamos a ir viendo qué es todo lo que trae esta súper mega actualización. Lo primero que hay nuevo, chicos, qué emocionante, son dos Island Bungalows, que significa que hay dos cabañas nuevas para hospedar a las familias en la isla de vacaciones, chicos. ¡Qué emocionante! Por aquí tendremos la primera que es realmente preciosa, enseguida la veremos mejor. Y por aquí tendremos la segunda, chicos. ¡Qué emocionante, por favor, con literas y todo! ¡Ay, qué ganas de verla bien! También tendremos otra nueva ubicación llamada Muelle de la Playa. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Qué ilusión! ¡Ah! ¡Mirad qué bonito, chicos! Pone que es un muelle en la playa justo al lado del aeropuerto de la isla. Encontraremos una nueva playa tranquila con un muelle. ¡Qué bonito! Y podremos pescar por aquí. ¡Ah! ¡Qué emoción, chicos! ¡Qué ganas de ver todo esto! ¡Mirad, chicos! También tendremos nuevas animaciones de sofá. Coloca los avatares en uno de los sofás, ¿vale, chicos? De más de dos asientos y mirarnos las nuevas animaciones agregadas para mejorar la experiencia. ¡Hala! ¡Qué chulo, chicos! ¡Qué pasada! ¡Mirad, mirad! ¡Qué pasada! Y, amigas y amigos, lo que todos esperábamos, la nueva función. ¡Vieja entre mapas! ¡Bien! En la parte superior izquierda de la vista de tu zona, encontraremos un botón de avión que nos permitirá cambiar fácilmente. A ver, a ver... ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bien! Nos permitirá cambiar fácilmente entre la ciudad y la isla. El botón de restablecer mundo se ha movido a la pantalla de inicio. ¡Ah! ¡Es cierto, chicos! ¡Qué fuerte todo! Esta semana nos centramos más en el nuevo contenido y ubicaciones. Así que esperen más secretos, como siempre, en futuras actualizaciones, chicos. ¡Ah! ¡No hay secretos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! Pero hay muchísimas cosas. Vale, vale. Cosas nuevas. Packs. Vamos a ver qué tal. Vale, chicos. Paquete de yate VIP. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Un yate de gran lujo... ¡Wow! Un yate de gran lujo que hará que tus fiestas de verano sean inolvidables. Compruébalo justo al lado del nuevo Beach Dog. Pues nada, chicos. Luego lo veremos. ¡Qué emoción! A ver qué más hay. Un paquete de boda, chicos. ¡Qué emocionante! Paquete de boda en la playa. Organiza la primera boda de destino en Avatar World. Crea la ceremonia perfecta junto a la playa con hermosas decoraciones. Atuendos, chicos. Yo esto que os estoy leyendo es el mensaje que nos envía los creadores de Avatar World, ¿vale? Para que veáis todo lo nuevo que nos dicen, ¿vale? Que eso me parece súper chulo, la verdad. Y a ver el tercer paquete. ¡Ah! Nuestra colección de trajes de baño ya está aquí disponible. ¡Qué mono, chicos! Ropa para playa, para los avatares, todas las edades e incluso tus cachorros. ¡Qué emocionante! Y, chicos, ¡eh! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! Hay cuatro paquetes, chicos. Han sacado la cocina Natural Chick. El paquete final para completar nuestra serie Natural Chick. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué fuerte! Eh, vale. Dejando primero un emoji de playa. Si estáis realmente emocionados con esta actualización, chicos. Y no olvidéis darle a like y suscribiros. ¡Vamos a verla! Vale, chicos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir al primer bungalow, al primera parte de este súper hotel nuevo. Vamos a cogear al líder y vamos a llevarla a la derecha porque quiero... ¡Oh, se ha bugueado! ¡Ja, ja! Mirad, chicos. Ya empiezan los bugs. Mirad, mirad. Anda súper rara. Pobrecita. ¡Ay, pobrecita! Vale, ya está. Se ha pasado. Vale, chicos. Por aquí tendremos como una entradita preciosa y entramos a nuestro hotel donde tendremos aquí unos asientos y tendremos un té. ¡Qué rico, chicos! Mirad, qué maravilla. A ver, ¿pero puedo cogerlo o no? ¡Ay, chicos! Creo que se me ha bugueado Alicia, os lo prometo. O sea, creo que se ha bugueado. Vamos a ver si podemos ahora, chicos. Es que al parecer se me había bugueado de sentarlo. ¡Madre mía! Bueno, es normal porque es una actualización muy grande. Vale, chicos. Podremos tomar el té por aquí. Bueno, esto parece café. Y nos lo podremos tomar. Mirad, qué monada, chicos. Me encanta. Y, por supuesto, podremos sentarnos por aquí, como siempre, con las animaciones que ya teníamos anteriormente. Vale, chicos. Esto es una de las cosas que más me encantan. ¡Uy! Qué apretado. He apretado a la noche. Por Dios, no. Todavía no. Vale, chicos. Aquí por arriba tenemos algo que se abre. No sé muy bien qué es. Y puede ser para las cartas o algo así. Y, chicos, esto es súper mono. Me encanta. Es como la tarjetita para que no nos molesten. Y si pulsamos, estaremos pidiendo o que nos limpien la habitación o que no nos molesten. Eso es súper, súper de hotel. Y me encanta. Vale, chicos. Bueno, chicos, entramos a la casita y lo primero que vemos es como una mesita preciosa por aquí de cuatro asientos. Es como una especie de comedor-cocina, ¿vale? Mira, tenemos una nevera en la que tendremos caracolitas de canela, tendremos ensay, tendremos curasanes, bebidas súper ricas para refrescarnos. Y, chicos, también tendremos un microondas que me parece precioso, precioso, la verdad. No sé si se puede utilizar, pero bueno, creo que sí. Y, vale, pero tendréis que ponerle un plantito. Chicos, qué guay. Hay vajilla nueva, amigas y amigos. Mirad qué cosita tan bonita. Este podremos llevárnoslo a nuestra casa. Tendremos bandejas realmente preciosas para llevar el desayuno a la cama, que eso me encanta. Tendremos tostadoras y nuevas bandejitas, como ya he dicho por aquí. Luego, amigas y amigos, aquí tendremos una tele que no se ve, pero si pulsamos cambiará un poquito como la luz que lo rodea, ¿no? O sea, eso me encanta. Y, chicos, bienvenidos a las nuevas animaciones de sofá. He de decir que se buguea un poco, pero bueno, no pasa nada. Si pulsamos a la primera, nos apoyamos. Aquí lo podremos ver mejor. Luego tendremos una así como para... No sé, muy bien que está viendo, la verdad. Ah, vale, se está durmiendo, chicos. Se está durmiendo de pie. Y luego por aquí tendremos otras para tumbarnos. Mirad qué chulos, chicos. Me encanta. ¿Veis? Podrá echarse una siesta aquí en este súper, súper sofá. Y se va a dormir de verdad. Ay, sí, chicos. Qué mono. Se va a dormir de verdad. Me encanta. Luego por aquí tendremos asientos súper chulos. Con unas... Oh, chicos, mirad. Si lo tocamos y lo pulsamos, se mueve, se balancea. Qué monada. Por aquí podremos tomarnos este té tan maravilloso con esta vela que me encanta. Y mirad, chicos, aquí está la testita de bienvenida. Qué maravilla. Vamos a ver qué contiene. Tiene como una nota que no se lee. Y luego tiene aquí como para ver las actividades que podemos hacer. Y un libro también, no sé, para aprender idiomas o ver todo lo que podemos hacer. Vale, chicos, aquí tenemos una lamparita, el sofá. Por supuesto, podremos quitarnos las zapatillas. Y mirad, chicos. Uy, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Ay, 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 ay. Ah, vale. Es que es la cortina. Digo, me he bugueado yo porque no sabía bien qué había pasado. Vale, chicos, la cortina se abre y se cierra. Y aquí tendremos un par de literas para dormir. Voy a dormir con mi amiga Macarrona, que lo pasaremos genial. Aquí está. Ay, mirad, un teléfono. Qué chulo, chicos. Mirad qué maravilla con animaciones de teléfono como había en el avión. Eso me encanta. Es súper, súper bonito. Vale, chicos. Luego también tendremos nuevos jarroncitos por aquí. Tendremos este armario precioso. Pero si hay una caja secreta, pero si nos han dicho que no habían secretos. Pero ¿cómo puede ser, chicos, si nos han dicho que no habían secretos? Y de repente sí. Y, oye, esto está súper chulo también. Muy chulo, chicos. Podemos hacer cosas muy chulas. O sea, es una toalla, pero que se desmonta. Chicos, esto me tiene mosca. Porque nos han dicho que no hay secretos. Que han trabajado más en las ubicaciones y no tanto en secretos. Entonces me parece un poco extraño. Vamos a ver si después encontramos algo, ¿vale, chicos? Porque, no sé, a lo mejor sí que puede haber algún pequeño secreto suelto. Simplemente que no hay en abundancia. Mirad, sí, chicos. Aquí tenemos una tar... ¡Ah! ¡Tenemos una tarjeta, amigos! Sí que hay secretos. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¡Ay, qué nervios! Vamos a ponerlo. 7, 7... ¡Ay, qué me he pasado por los nervios! 7... ¡Ay, otra vez no, chicos! ¡Qué me he pasado por los nervios! 7, 7... ¡Ay, un jarrancito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Parece una estatuilla para decorar nuestra casa. Bueno, pues se agradece, la verdad. Se agradece el detalle. Muchísimas gracias, creadores de Avatar World. Porque a pesar de que habéis dicho que no hay secretos, sí que había uno. Así que nada, súper guay, chicos. ¡Qué maravilla! Vale, aquí tenemos... ¡Ay, qué bonito esto! Mirad, tenemos como un pequeño aseo para poder maquillarnos. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Me encanta la ducha, amigos! Mirad, mirad, qué pasada. ¡Me encanta! Y mirad, podremos utilizar esto de coco para lavarnos el pelo. ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Por favor, me encanta, chicos. Es realmente precioso. Luego tendremos aquí un váter, que por cierto, el papel es precioso también. Me encanta. Y aquí tenemos también un lavabo para asearnos. Este jabón es precioso, la verdad. Es todo tan precioso. Me apetece tener una casa así ahora mismo. Y tendremos un segador. Chicos, me encanta. Dejad por comentarios del 1 al 10 que os ha parecido este primer hotel, primer bungalow. A mí me ha encantado, me ha fascinado. Y chicos, vamos a ver el segundo. ¡Dale a like a este vídeo si tenéis ganas de ver el segundo! ¡Vamos a ello! ¡Qué maravilla! Vamos a salir por aquí. Y vamos a entrar. A ver qué tal. Vale, vamos a... ¡Ay! Es como al revés. Será lo mismo, pero será al revés, chicos. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos, entramos por aquí, chicos. Esto vemos que es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, mirad. Aquí hay como más pequeños secretos. Por aquí, chicos, vemos una crema solar, un protector solar, ¿vale? Para, bueno, evidentemente no quemarnos del sol, chicos. Qué guay, qué guay, qué guay. Me encanta. Vamos a dejarlos ahí. Pero sí, chicos, parece que hay como pequeñitos secretos. La verdad, hay pequeños secretos. No hay muchos, pero alguno hay. Eso es bastante guay. Chicos, al parecer la casa... Uy, me he llevado la piña. Bueno, pues ya que estamos, me la como que tengo hambre. Mirad, en esta cesta han puesto como unas chips de plátano. Qué guay, me encantan. Muy ricas. Por aquí tenemos también las literas exactamente igual que la otra. Vale, chicos, tendremos un armario. Aquí hay un... Mirad, chicos, sí. Aquí, si ponemos el mismo código, a ver, vamos a ver si es el mismo código o es otro. Porque podría ser el mismo. Sí, chicos, pero está vacía. Esta está vacía. Es 777, pero está vacía. Pero bueno, podremos guardar nuestras cositas. Luego por aquí tenemos una velita y como pequeños regalos. Está bastante gracioso. Hay pequeñas velitas, chicos, y es exactamente igual. La casa es exactamente igual. Pero, chicos, de verdad, me ha encantado porque así podremos, pues bueno, ¿no? Como si íbamos con varias personas, con la familia, con los amigos. Cada persona podrá tener su bungalow. Vale, chicos, pues nada, ¿qué podemos descubrir ahora? Vamos a ver más porque aquí hay muchísimas novedades. Vamos a ver esto del puerto. ¡Ay, chicos! Mirad qué bonito han puesto en el aeropuerto el avión. Qué bonito, qué bonito. Me encanta. O sea, qué detalle tan bonito. Vamos a ver qué se acontece por aquí. Lo que tengo entendido es que por aquí, si compramos el paquete del yate, que enseguida lo vamos a ver, saldrá por aquí, entiendo que estará por aquí. Vale, chicos, aquí tendremos como una lamparita, podremos pescar. Realmente creo que no tiene gran cosa este lugar porque habría que añadirle el tema del yate, pero enseguida lo vamos a descubrir. Pero está guay porque así la playa tiene como más zona y por aquí podremos también nadar. Vale, chicos, por aquí hay un caminito. ¿Veis? Sí, por aquí pone que está el barco. Mmm, chicos, ¿pensáis que en el futuro va a haber un crucero? ¿Va a haber un barco al que podamos subir e ir de vacaciones? Dejadme un emoji de crucero de barco, mejor dicho, por comentarios si pensáis lo mismo que yo, chicos. ¿Por aquí se podrá pescar también y subir al barco? Chicos, estoy segura, yo creo que por aquí van a dejar el yate y van a poner también lo del crucero. O sea, me encanta, chicos. Amigas y amigos, os gustaría que descubriésemos en otro vídeo todos los nuevos paquetes que contiene esta súper nueva actualización y todas las sorpresas que quedan todavía. Pues no olvidéis darle a like a este vídeo, chicos, y nos vemos de enseguida. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo. ¡Os quiero!